Hola Se generó un conflicto No, no, no lo puedo ¿Vos sos el rey del pastelito acá? Más vale, acá loco Estamos acá ¿Batato o membrillo? Las dos cosas Las dos a la final ¿Qué se vende más, amigo? ¿Batato o membrillo? Los dos Los dos, pero tiene que haber uno El favorito, ¿o no? ¿Membrillo? ¿Vos definís boca? Me gustó la batata Me gustó la batata, bien, se supo Aquel dice que no va El padre, aquel Me generás Me generás diversión en la gente, está bueno Sí ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¡No, no! ¿Qué se pusieron como? ¿Por si hubieron un tiro libre con barrera acá? ¿Qué pasa? ¿Bien? Perfecto. ¿Qué se están echando en cara cosas a último momento o no? ¿Cómo anduvo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Quiero que sepas una cosa, ¿qué ha sido elegido el buzo más copado del rally? Gracias. Vamos, marcas tendencia. Gracias. Gracias.